¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos,vak ¡Vlesia y gobierno! ¡Venga! 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 ¡Aquí están estos shows, Bonavistas del Perú! ¡Aquí están estos shows, Bonavistas del Perú! ¡Aquí están estos shows, Bonavistas del Perú! ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Grina asesina el pueblo terreno. Para si misiles, para los del pueblo, para si misiles... ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! 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 cruelmente. Y hoy no hay justicia para ellos, es un Estado que está fomentando la impunidad. En este momento, como ven acá, estamos con los hermanos policías. En este momento, como ven acá, estamos con los hermanos policías. ¡Siempre de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Un pueblo consciente jamás será sirviente! ¡El pueblo consciente jamás será sirviente! ¡El pueblo consciente jamás será sirviente! ¡El pueblo consciente jamás será sirviente! ¡Maldita sea esto! 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 Con tanto terruqueo, señor periodista, con tanta amenaza de muerte, con llevarnos a la cárcel a los progresistas, la gente es sensible a estas circunstancias. En ese sentido, aprovecho para decir a la opinión pública, a la derecha bruta y acharada, de que nosotros no somos narcoterroristas, nosotros somos progresistas y luchadores que creemos en la democracia, creemos en la gobernabilidad. Por eso es que estamos en las calles y el pueblo respalda, unicionalmente, nuevas elecciones, justicia para los 79 muertos. ¡Gracias, sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Dimos gracias, sí! Cierre del Congreso, exigimos cierre del Congreso y una nueva constitución. Cierre del Congreso, exigimos la reivindicación, respeto a este voto, abajo el radicalismo y el radicalismo. Cierre del Congreso, en apoyo y respaldo total a la llamada tercera toma de Lima, aquí presente, para unirnos a la fuerza de los pueblos quechuas, de los pueblos aymaras, de los pueblos rurales que se están dando cita en la capital, para decirle, fuera Dina, Congreso corrupto, no nos representas en los días previos a cumplirse las fiestas patrias. No podemos festejar sobre la sangre derramada, porque la sangre de un peruano también es nuestra sangre. Hoy día nos ponemos de pie, por quienes ya no pueden ponerse de pie, nuestras voces se alzan, por aquellas voces que fueron acalladas en el mes de diciembre y en el mes de enero. Y aquí estamos para hacer eco del derecho a que tienen los pueblos originarios para una nueva asamblea constituyente. Aquí el pueblo que no va a ser acallado, ni con balas, ni con fusiles, haciendo ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, del derecho legítimo a la protesta pacífica, como aquí lo estamos, para exigir que se vayan todos. Se siente, se siente, el pueblo valiente triunfará, se siente, se siente, el pueblo valiente triunfará. La constitución del Perú, tengan que obedecer esas órdenes insanas e inmorales. Señores, sabemos que ustedes son peruanos como nosotros y solamente reciben órdenes de gente inmoral que no tiene corazón ni amor al Perú. Nos duele, señores, nos duele como peruanos, como mujeres. ¿Qué va a hacer de nuestro futuro con una dictadura en este Perú? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tanto traidor, tanta gente, tanto por dinero, por unos cuantos míseros indignantes centavos. En cambio, ustedes igualmente, como institución, no permitan que les paguen por matar. Respeten la vida, respeten a nuestro Perú, a nuestra democracia. Necesitamos nuestra democracia secuestrada. Necesitamos un Perú pujante que avance en lucha, que avance en valores. Basta ya de gente inmoral, tramposa y traidora. A este Perú que solamente lo alberga y le da riqueza, le da trabajo, le da todo. Y malos hijos le están dando la espalda a nuestro Perú. No es justo. Si salimos acá, estamos saliendo con nuestra voz, con ese dolor, con ese corazón peruano que nos incita a gritar por nuestra democracia, que está en manos criminales de la ultraderecha, de malos peruanos, de malos enemigos del Perú, que lo único que están haciendo es dividir para que este Perú caiga en la profundidad, en el fracaso del golpismo, de la dictadura, del retraso de nuestro Perú. Basta ya, digamos a nuestros hermanos peruanos, defendamos nuestra democracia. La necesitamos. Nuestro Perú está agonizando, está agonizando, está pidiendo a sus hijos que defiendan su democracia. ¡Muerte a los corruptos! ¡Muerte a los corruptos! ¡Muerte! ¡Muerte a los corruptos! A los corruptos no lo derramaron oro sobre barcos de partidas. Pueblo sin ojos y sin manos. ¡Viva la lucha del pueblo del Perú este 19 de julio! ¡Sí! La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Aquí están los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Gracias.